En principio nosotros lo que tenemos que hacer como policía es lo que se hizo. Primero establecer o clarificar los actores del hecho, detenerlos y ponerlos a disposición de las justicias. Estas personas están alojadas en centro de contención. Había llegado la información, como vos lo decís, de que uno de ellos se había escapado de tal lugar, razón por la cual se realizó una tarea minuciosa, se pudo dar con esta persona y se lo detuvo nuevamente. Y en la actualidad está alojado en otro centro de contención con medidas de seguridad. Lo que hay que hacer cauto respecto a estos puntos a tener en cuenta, en virtud de la situación, de la gravedad y lo delicado que fue tanto las desgracias del fallecimiento de Raúl, como lo que sigue respecto a cuando hay alguna situación como sucedió de tener un imputado en la calle o que tenemos que buscarlo y tratar de nuevamente detenerlo. Así que yo le pedí en todo momento y que la verdad le agradezco a los papás de Raúl para que en cierta manera te hubiesen en calma y que los dejaran trabajar, que fue así como se hizo y pudimos dar con esta persona. Nosotros queremos agradecerle por habernos atendido, por habernos despejado todas estas dudas y esperando como siempre que esta nueva policía comunal que se ha generado en salto pueda de alguna manera frenar esta ola delictiva que estaba generando y está generando tanto miedo porque de hecho han seguido surgiendo estos acontecimientos lamentables como fue en la jornada de ayer en Bolívar 37, si mal no recuerdo, un hecho delictivo en el cual se están haciendo tareas de investigación. Efectivamente, como vos lo decís, el delito obviamente no va a dejar de existir pero sí tomar las medidas para que en cierta manera disminuya. Lo importante, y déjame decirles a los ciudadanos, que ante la menor sospecha o duda de un vehículo o personas que llamen al 101, que se acerquen a la comisaría, que no quede en una duda y que pasado un cierto tiempo después, establezcamos que podrían haber tenido relación esas personas con los delincuentes que comentan los diferentes hechos y estoy abierto a la ciudadanía a cualquier inquietud o consulta. Muchísimas gracias. Gracias.